bueno como ya estoy acostumbrado a que veis el material siempre los vídeos esta cañita de zoom zoom telescópica viene reforzada con trenza y lo veis de quebla en llevar tita de 420 100 250 gramos y yo se lo he quitado pero aquí está para que no te falte ahí el cubre anillita bonita talento 420 la vanilla abatible y tiene buena pinta se necesita por lo menos 3 9 y este tramo también viene con quebla y este vídeo también viene con quebla cañita fuerte no cara y fuerte moraito bonito aquí en el vídeo en la sesión de caña de surca tinta les cómica tenéis el precio con la descripción completa la foto parece más oscura pero el vídeo a ver que tiene un color precioso saludito